Ya estamos de regreso y nos volvemos a encontrar muy pronto con el licenciado Guillermo Ruiz de Teresa, el coordinador general de Puertos y Marino Mercante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, se dan sus vueltas a Guanajuato, para empezar porque eres vecino de San Miguel Allende, Memo. Aquí tengo mi casa, aquí he vivido muchos años y digo, sigo viniendo permanentemente. Bueno, y la presa Allende, pues aquí podemos hacer un día de estos, un embarcadero por lo menos. Memo, ¿cómo ves San Miguel? Lo veo muy bien, la verdad estoy muy contento, me da mucho gusto. Yo me acuerdo del San Miguel de hace 40 años y 50 años al San Miguel de ahorita. Es un San Miguel que tiene muchas más opciones, muchas más cosas que vender y eso nos lo dicen en términos internacionales. En el momento que nombran a San Miguel la mejor ciudad para vivir, es que no nada más a los ojos de la gente que queremos San Miguel, a los ojos de los mexicanos, sino a los ojos de todo el mundo, San Miguel está mejor. Yo creo que San Miguel es una joya que hay que cuidar, que todos tenemos que hacer algo por San Miguel, que todos estamos comprometidos con Guanajuato, pero sobre todo con San Miguel de Allende. Tenemos que poner nuestro grano de arena para que cada vez sea mejor, esté más bonito, la gente quiera venir, haya más gente que se case aquí, como dijo el presidente municipal, para siempre. Y aunque no sea para siempre, pero que venga, gaste y digo, haga sus fiestas aquí. Y tengamos este disfrute que es caminar por San Miguel, caminar por la historia, caminar por un pueblo que para todos nosotros es un lugar, bueno, yo lo considero mi casa y es un lugar donde más feliz estoy. ¿Tú eres de los que creen que es la mejor ciudad para vivir, por supuesto? Sin duda alguna. ¿Tú si vives aquí? Yo vivo aquí, es sin duda el mejor lugar para vivir. Oye, pero para que San Miguel esté bien, para que Guanajuato esté bien, estamos que el país esté bien. Sin duda. Vamos a meternos un poco al tema de la política nacional. Esta segunda parte del sexenio del presidente Pellinito, ya veremos aterrizar algunos temas relacionados con el objetivo que tenían las reformas que se hicieron en la primera mitad. Yo estoy muy confiado que sí. Déjame decirte, yo creo que el presidente, una buena parte de su inicio es hacer el primer entramado legal. Eso ya se logró con el concurso de todos, porque aquí está el PRI, el PRD, los... Bueno, toda la sociedad está en que tendríamos que caminar hacia un entramado legal que no teníamos. Operarlo luego no es fácil y hay que operarlo. Por eso decía el presidente a la mitad de su sexenio, en el momento de evaluar y ver qué es lo que tenemos pendiente. Y yo creo que la serie de reformas que están hoy ya listas en la parte legal, necesitamos operarlas. Y necesitamos operarlas bien. Y luego ver las reformas principales, estamos hablando de las telecomunicaciones, de energía, estamos hablando de la reforma educativa, que sin duda son las tres primeras reformas. Ver todos los otros arreglos que se hicieron. A mí me llama mucho la atención todo lo que hicimos de la justicia cotidiana. Bueno, el 80 y... Hay más o menos unos 2 mil juicios en el país. 87% de estos son justicia cotidiana, son entre vecinos, son cosas administrativas, son pequeñas cosas. Son causas penales graves. Son cosas fáciles de arreglar, pero que finalmente te dan una visión de país. Yo creo que en eso estamos trabajando. En arreglar los pequeños detalles de las grandes reformas, telecomunicaciones, energía educativa. Y en arreglar todo lo que es operar aquellas reformas o aquellos arreglos, aquellos ajustes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Momento internacional? ¿Cómo lo se dice? ¿Se ve turbulencias? Mira, el momento internacional es turbulento en la parte económica. Lo estamos viendo. No dejamos verlo político. Europa llena de refugiados. Cosas que creíamos que ya habíamos quedado atrás. Lo habíamos... Yo creo que... Hoy tú ves lo que está pasando en Europa y te acuerdas de los 40's. ¿Y qué es lo que estaba pasando en medio de guerras? Hoy parece que estamos viendo esto. México, con todos los defectos y problemas que tenemos, es un país... Mira cómo estamos. Mira cómo está esto. Estamos en tranquilidad. Yo ayer estaba caminando en la noche aquí en San Miguel, en absoluta tranquilidad. Y en muchas partes del país yo viajo un par de veces a la semana por todos lados. Y te puedo decir que veo un país en tranquilidad. La gente se queja muy fácil de muchas cosas. Pero es un país donde todos tenemos opciones, donde estamos caminando, donde hay problemas de seguridad. Y claro, pero no los que vemos en otras partes del mundo. Entonces, todos estos problemas tenemos que ver cómo los solucionamos para tener una mejor vida. Pero el país está caminando, está caminando bien. La política, ¿cómo la ves? Pudimos hoy a un alcalde del PRI, un gobernador del PAN, tú fuéramos parte de un gobierno federal del PRI. Entendiéndose, ¿no? Yo creo que nos estamos entendiendo. O eso no es la impresión que nos deja. Mira, yo creo que hay una gran madurez de parte de todos los partidos. Hemos pasado de creer que somos enemigos a entender que somos competidores porque tenemos esquemas ideológicos distintos y maneras distintas de atacar los problemas. Pero yo creo que eso estamos solucionando. Si no, nos hubieran dado las reformas. O sea, todos sabíamos que había que hacer algo en petróleo, en energía, en educación, en telecomunicaciones. Oye, vamos a poner de acuerdo, ¿qué jalas tú? ¿Qué jalo yo? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Y cómo podemos encontrar entre todos el camino que nos permita avanzar? Es como cuando en tu casa, y perdón que pongo un ejemplo tan así cotidiano, las discutes con tu esposa de cómo se arreglan las cosas. Pues tienes que llegar a un arreglo para que... O con tus hijos ahora cuando son adolescentes. O con los hijos te imponen lo que quieren. Pero yo creo que hemos pasado de una discusión estéril o de una discusión como enemigos a una discusión de contrincantes políticos donde tenemos todos un solo interés, que es el país. Y finalmente el beneficio de los mexicanos. Esa que puede estar hablando un gobierno federal de un partido, un gobierno estatal de otro, un gobierno municipal de otro incluso, o hasta independientes y que se nos podamos poner de acuerdo, habla de una madurez democrática que estamos llegando a ella. Ha costado trabajo, claro, pero no tanto. Finalmente se hace poquito. La reforma política que inició el presidente López Portillo se hace poquito. 30, 40 años, pero para la larga duración de la historia es poquito. A veces nos ahoga el corto plazo. A veces, a veces sentimos que el corto plazo es todo. Y no es cierto, los países hay que verlos en el largo plazo. Hay que ver las cosas, como ven, en muchos países que ya son mucho más maduros, a los largos plazos. ¿Qué queremos ser en educación en el largo plazo? Acuérdate de Keynes también. Cuando sea que en el largo plazo todos estaremos muertos. Todos muertos, así es lo que decía. Pero finalmente el país no estará muerto. Y eso es lo que importa. Tú estás heredando un país para tus hijos, para tus nietos. Hay que pensar en eso. Hay que pensar en ellos. Y en ese tema, el asunto de los puertos en México, donde estás tú trabajando, y fue lo que nos dio oportunidad de platicar la vez pasada, los corredores logísticos. ¿Cómo caminamos? ¿Qué va a pasar en estos tres años? Yo creo que... Yo veo los puertos, pero espero que todo el mundo los entienda, como una parte final de una cadena logística. Los puertos sirven para entrar y salir cosas que se producen adentro del país. ¿Habíamos tenido ese concepto en el país antes? No, no. Ese concepto no existía. Los corredores logísticos como tales no existían. Quizás cuando la NAO de China. Solamente ahí. Sí, pero después se perdió. Pero déjame decirte que uno de los temas que además se ven más aquí en Guanajuato es por el clúster automotriz. ¿Cómo está creciendo? Tendríamos, exportábamos, bueno, producimos 3.4 millones de vehículos, exportamos 2.2, se consumieron en México 1.2, pero tienen que salir y entrar. Desde las partes. Desde las partes que entran, que entra el 43, 44% del automóvil y sale ya el 100% con riqueza que ha dejado en el país. Pero todo eso tiene que entrar a los puertos una parte, otra vez entrar por ferrocarril, y luego llegar al centro, hacerse y regresarse. Por eso los puertos son una parte fundamental para Guanajuato, una parte fundamental para Tlaxcala, para Aguascalientes, para San Luis Potosí. Oye, no tienen Rivera, no. No, pero tienen desarrollo, tienen empresas, tienen producción y que se van a los puertos. Y te lo pondría un poco al revés, para los puertos es importante el crecimiento de las industrias del interior porque es lo que le va a dar esos flujos, que les va a permitir, no sé, una alta rentabilidad. Si no tuviéramos el clúster automotriz, las nuevas inversiones que estamos haciendo en Veracruz no se tendrían que hacer, lo que estamos haciendo en Manzanilla y en Lázaro Cárdenas no nos tendría que hacer, lo que vamos a hacer en Sonora no nos tendría que hacer. Habría muchas cosas que nos tendrían que hacer. ¿En los tres años que quedan de este gobierno avanzarán sustancialmente, tomando en cuenta, bueno, también problemas con la inversión? Con todos los problemas que tenemos vamos a duplicar la capacidad operativa de los puertos. Cuando yo llegué, cuando llegó la administración del presidente Peña, el último año operaron 280 millones de toneladas en el tope, ya, digamos, sin tener espacios de capacidad. Y ahorita yo espero que podamos entregar puertos con una capacidad mayor de 500 millones de toneladas para que el crecimiento no conviertan los puertos en un cuello de botella, sino que tengan lugar, que tengan espacios para salir y entrar. Yo creo que vamos a... ¿Puede ser un detonante de más crecimiento? Va a ser un detonante. Solamente Veracruz, con inversión privada, se va a hacer del triple del tamaño que tiene hoy. Va a ser Veracruz más grande que Manzanillo y Las Alcárdenas juntos. Y eso es porque está el clúster automotriz, porque hay una gran exportación e importación de granos, porque tenemos mucho movimiento de granel mineral, porque hay una cantidad de tubería y de aceros que se tienen que mover. Por eso vamos a crecer Veracruz. Si no estuviera lo que tenemos en Guanajuato, no tendríamos que crecer Veracruz. Así de sencillo. Estás metido en temas técnicos, pero te puedo hacer una pregunta de política. Claro. ¿Cómo ves al PRI en Guanajuato? ¿Tú has estado cerca de Guanajuato? Mira. ¿Haces política aquí de alguna manera? Y vemos que están con muchos problemas internos. Con muchos problemas. Déjame... No quiero meterme en la vida partidista. Yo he pertenecido al PRI toda mi vida. He tenido muchísimos puestos adentro del PRI. Tuve la fortuna de ser el representante del candidato Peña en el PRI. Y nos fue extraordinariamente bien. Te debes de acordar. Pasamos de la anterior candidatura del presidente... Bueno, el candidato anterior tuvo 250 mil votos. Hoy el presidente Peña tuvo 935 mil. Todos los otros partidos bajaron. Nosotros nos cuadruplicamos. ¿Por qué? Porque hicimos estructura. Y eso es lo que creo que nos está fallando. Te pusieron diferencias también. Bueno, pero déjame decirte que lo importante es la estructura. O sea, que tengas estructura y que hagas trabajo. Yo creo que el presidente tiene mucho trabajo que tiene que hacer en todo el país. Y el partido tiene que hacer mucho trabajo aquí en Guanajuato. Yo creo que Mario Fabio va a hacer... Tiene muy clara la política y va a hacer mucho trabajo en Guanajuato. ¿Ves cambios pronto en el comité de equivo estatal? Yo creo que el presidente del PRI tiene que replantear una serie de cosas internamente. ¿Qué va a hacer y cómo? No sé. Yo estoy ahorita en otro lugar. Pero bueno, tu punto de vista era importante. Yo creo que van a ser... Que tiene que reforzar y que tenemos que trabajar mucho en las estructuras del país. Muchas gracias. Te dejo que vais a partir con el resto de los asistentes al informe de gobiernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Te lo aprecio. Y por estos minutos que nos regalaste. Gracias. Gracias. Guillermo Ruiz de Teresa es coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Hoy a otra pausa regresamos con una nueva entrevista. Gracias.